El gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, encabezó la ceremonia de conmemoración y reconocimiento del 191 aniversario de la Marina Armada de México en la base de la octava región naval de Acapulco. Durante su discurso, el jefe del Ejecutivo Estatal reconoció el trabajo de los integrantes de la Armada de México en distintas tareas en favor de la seguridad de los guerrerenses. Para ratificar el reconocimiento del gobierno del estado de Guerrero, del Ejecutivo Estatal, al trabajo que ustedes realizan en la protección de nuestras costas, en la solidaridad que han tenido ustedes con el gobierno federal y con el gobierno de Guerrero y con el pueblo de Guerrero para enfrentar este lastre que es precisamente la delincuencia organizada. Asimismo, recordó a José Luis Martínez Ceballos y al maestre Casimiro Jiménez Santiago, integrantes de la octava región naval, quienes fallecieron en cumplimiento de su deber. Mi más sentido pésame por el fallecimiento de quienes han sido sus compañeros y que el gobierno del estado expresa nuestra más absoluta solidaridad con ustedes. No podía dejar de expresar nuestra solidaridad a todos ustedes, a sus familias, a cada uno de sus elementos que integran la Armada de México. Por su parte, el jefe del Estado Mayor, Mario Marqueda Mendoza, leyó el mensaje oficial del secretario de Marina, el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, recordando los acontecimientos del 4 de octubre de 1821, año en que se creó la Marina Armada de México. Las y los marinos de México supimos que nuestra misión era, es y será, salvaguardar la soberanía nacional de aquellos que pretendan mancillar nuestro suelo y coadyuvar en la seguridad interior del país. Durante la celebración se otorgaron reconocimientos y ascensos a distintos integrantes de la octava región naval. En la Cámara Jairo Méndez, Beatriz Galindo Matamoros, Radio y Televisión de Guerrero. Gracias. 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 Gracias.